... ... ... ... ... ¡Judras! Dice que ni duele. A ese que está volteando, pégale en su lomo. Dice que ni pega, su lomo. ¡Ay, aquí está, mi rey! ¡Qué va a mal, que piador! ¡Mira, César! 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 ¡Gol de Labrán! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúyate, amigo! ¡Otra vez! ¡Básame, Román! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 Bien! ¡Vamos! ¡Con la moto, Jerry! ¡Dale, dale, vaquero! ¡Dale, dale, vaquero! ¡Dale, Domingo! ¡Jerri! ¡Querra alguien! ¡Role! ¡Así bajas! ¡4! ¡Buenosísimos! ¡3! ¡0! ¡1! ¡Barrera, güey! ¡V الك"; ¡B rostro! ¡B rostro! ¡Sal, señor, mi carro! ¡Sí! ¡Echele, echele! ¡Echele! ¡Busquame! ¡Sí! ¡Busquame! ¡Busquame! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Puídenos, güey! ¡Dale! ¡La hierba! ¡Puídenos! 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 Otro dos ¡A la mano, profe! ¡La mano! ¡Chico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 El piche ahí, el piche ahí. ¡No te quitas, Héctor! ¡No te quitas, Héctor! ¡No te quitas, Héctor! ¡Hasta aquí! ¡Dale! 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 ¡No te abraz, no te abraz! ¡Másta, Héctor! ¡Ve! ¡No te abraz! ¡Jáctor! 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 ¡Dale! ¡No quiere ser policía! ¡No, Héctor, tú le levantaron las manos! ¡Dale, Héctor! ¡Dale! ¡Ven! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.